¡Bien, ya, ya! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Venga! Gracias. 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 Diego, molesta ahora, molesta ahora. Estorba, estorba ahí, estorba. Gracias. 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 ¡La�da! ¡Tira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 3-1 3-1 ganamos Al descanso 1-0 2-1 2-3 2-1 1-3 2-1 2-1 1-0 2-1 2-1 2-1 3-1 ¡Venga, bala! ¡Vala, bala! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Una más! ¡Bueno, una! ¡Lucha ahí, lucha, lucha! ¡Luego! ¡Gracias! ¡L bitcoin explica! ¡Sigueen! ¡Buenas adelante! ¡Llace,Radio! ¡Pues a slash! ¡Buenas oficinas! ¡Sigueen de partie! ¡Ai! ¡Sigueen la icena! ¡Vale! ¡Buenas oficinas! ¡Buenas horas que tenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Saca balas, saca balas! ¡Gracias! ¡Gracias! Buena, 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 buena! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque nos vienes, aunque nos vienes un malo tipo mutuo siempre... Y bueno... ¿Tres, no? ¿Cuánto con tres? ¿Tres o con dos? ¿Tres? A ver, intensidad y cambio, intensidad y cambio ya está... ¡Vamos! Por el mío, por el mío falta cinco, tío. Si son 23... Yo llevo 18 grabando, de partido. Quito uno, 17. A 23, 6. ¡No! Diecinueve... Ahora sí, ahora sí falta. Si no, no me cuadra la imagen a mí. Son 23. Ahora cuando volváis tres, ¿no? Sí, tres minutos. Ahora metemos el autobús. Ponemos el autobús aquí, los cuatro bajitos. Son los cuatro bajitos. ¡Muy arriba, muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Chicos, dos! ¡Dos minutos! ¡Chicos, dos! ¡Muy arriba! 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 chau, 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 chau. ¡Gracias! 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 Muy bien, chicos. Chicos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! De la goza que están veganas. Sí, sí. Se están preparando para que se haga la competencia. ¡Más bueno! ¡Menos, ¿no? ¡Vamos, ya! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 A la venta no voy a venir. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Estamos buenas, ¿no? ¡Vamos, chicos! ¡Nos vemos, tío! ¡Nos vemos! ¡Vamos ya, Juli! ¡Vamos! Todo lo que digáis después os vais a ver. Vamos, el de la bomba no ha venido. Nos ha dado el balón desinflado. ¿Qué pasa? Todo lo que digáis se lo ha utilizado en vuestra bomba. ¿Quién tenía la bola? A ver si le digo yo que me pasa a mí el balón. Y... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!